Buenas, buenas, buenas amiguitos de Jugueteando, hoy vamos a jugar a este excelente juego de zombies Pájaros y cerdos contra plantas Mirar, ahora empezamos en este tutorial, vamos a ver, tenemos un girasol, un tomate y un choclo El girasol como pueden ver, podemos dirigir nuestro ataque directamente hacia el zombie, el cerdo o el pájaro volador El tomate también, igual, y el choclo tira tipo una bomba donde los pone lentos y tontos Como pueden ver, el girasol tiene 3 tiros hasta que recarga, el tomate 2 Y ayer vi un zombie, me hice una roncha, ayer vi un zombie, me hice una roncha Pueden ver que vienen también zombies con unas lápidas donde nos complican la vida Porque no nos deja, hacen como escudo y no nos dejan eliminar ni a los pájaros, ni a los cerdos, ni a los zombies Vienen zombies en avión donde tiran a sus amigos Joder tío, y ahí ya pasamos el tuto, nos muestran que las plantas siempre cuidan su semillero Y tienen que evitar que estos cerdos malvados, pájaros y zombies, nos roben las semillas Así, seguimos teniendo y se siguen creando plantas, podemos liberar cualquier tipo de poder Ya van a ir viviendo, y arrancamos con el nivel 1, ayer vi un zombie, me hizo una roncha Un día hermoso, calentito, vieron pasar una gaviota, ahí tenemos nuestras bolsas de semillas Tenemos 6 bolsas de semillas y tenemos que protegerlo, ahí vienen 2 zombies, a chorras Joder tío, con cara de malo, una sonrisa falsa Y tenemos, recién ahora arrancamos con el girasol Mirad, mirad Estamos haciendo pelotas, superamos el primer nivel, nos dieron un montón de monedas Nivel superado Vamos al nivel 2 Y bajamos hasta el otro nivel Por favor denle like, suscríbanse, comenten, compartan Mirad, ahora nos muestran que aparte de matar a todos los zombies, cerdos y pájaros Tenemos que liberar el tomate, que va a ser otra de nuestras plantas preferidas y aliadas Mientras que cargamos disparos, 3 disparos tiene este hermoso girasol Otro día hermoso, una gaviota volando, las nubes que pasan Y ahí tenemos que hacer, uy, no nos tienen que chorear las semillas Otra gaviota, tenemos que liberar nuestro tomatito amigo Que está enjaulado, estos zombies me han secuestrado A mi amigo el tomate, joder tío Uy, justo cuando disparé bajó Por ahora solo vienen zombies, pero después vienen de todo tipo Vienen zombies en un globo Que hay que destruirlos Cerdos Pájaros voladores Zombies en avión De todo Y liberamos a nuestro amigo el tomate Miren que canchero Semillero He liberado un luchador Un colaborador de las plantas Con él vamos a evitar que nos Nos chorén El semillero Este juego así que mola Lo pueden descargar en Google Play En la descripción del video le dejo el nombre del juego Y seguimos Ya me perdí, no me acuerdo ni que nivel Creo que es el 4 Vemos que el girasol Está haciendo parchi todo Pero tiene 3 disparos Y ahora nos muestra que el tomate Tiene 2 disparos Y es recontrapoderoso Los disparos del tomate Joder tío Tomá Entonces Con estas 2 plantas vamos intercalando Y vamos utilizando una y una Ajá Lo agarró en el aire Y lo hizo Irse a bañar al zombie Seguimos jugando con las plantas Vencedoras Estas plantas si que están crazy Y seguimos Tenemos que liberar otra plantita más Vamos ahora si a nivel 4 Y vamos a poder Ah no Nos va a ayudar Una zanahoria La zanahoria que corre Mirá Miren Miren la zanahoria Tingui 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 Y ahí Empiezan a aparecer los zombies De todo tipo Tingui 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 Joder Zanahoria Pero correte Zanahoria Evito todos los disparos del tomate Joder Zafamos Sobre la hora Esta zanahoria A ver si me hace perder Y superamos el nivel Excelente Quiero calificar Por ahora no Pero después lo voy a calificar Porque la verdad que es un juego muy entretenido Un excelente juego para niños Que pueden descargar Jugar Divertirse a lo grande Y ahora aparece el Cerro volado El cerro volado Por favor amiguitos Dejen un comentario Coméntenos Cuál es su juego preferido Si les gusta el juego Por qué nivel Van si lo van jugando Y otra cosa importante Denle like Suscríbanse Y comenten Ahí vienen Miren Pueden ver El cerdo zombie Chao cerdo zombie Ahí viene otro Viene Dos zombies Pachorra Con una risa De oreja Oreja Dos cerdos Estos malditos cerdos Son duros Son duros De vencer Vienen con un casco Pero ya lo tenemos Joder tío Vamos Fuera Ya nos está complicando Y nos vencimos Vamos Vamos Las plantitas Como me gustan Estas plantitas Seguimos superando niveles Misión 5 3 estrellas Excelente Ahí nos dicen Que podemos comprar Y el girasol Ya está En el nivel 2 Podemos comprar Un montón de cosas Este juego es gratuito Pero obvio Que tiene su parte Premium O de pago Que tenemos Otro tipo de plantas Otro tipo de poderes Pero Lo bueno Que podemos De modo gratis Podemos liberar Un montón de plantas Un montón de poderes Así que no se preocupen Y llegamos al sexto nivel Hay que rescatar A la calabaza Tenemos que rescatar A nuestra planta amiga Nuestra calabacita amiga Vamos El girasol Está A full El tomatito también Venga Venga Váyanse Somos A dormir Ahí estamos Uy Se cayó Pobre cerdo Pobre cerdo Se la Pegó en la esfera Y Cayó Vamos Tomatiño Ay Casi Lo tiro Joder Tío Ahí está Un cerdo menos Un zombie Y un cerdo Contra un girasol Y una planta De tomate ¿Quién va a ganar? Tío ¿Quién va a ganar? Tenemos que Liberar a nuestra calabaza amiga Vamos 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 Salo percha Salo percha Fuera cerdo Ayer mi un zombie Me hice una roncha Ayer mi un zombie Me hice una roncha Seguimos adelante Tenemos que superar este nivel Tenemos que liberar nuestra amiga calabaza Vamos a la mitad calabaza Eres nuestra Superamos otro nivel Y liberamos Un logro Ha salvado Al ingeniero calabaza Tenemos al ingeniero calabaza En nuestro equipo Estos cerdos Y zombies Nos habían secuestrado A nuestro amigo Calabaza Malditos zombies Malditos cerdos Y ya está entre nosotros Como muestra La imagen Hacemos click A donde Quiere que Aplasten todo Esta calabaza Los aplasta Los hace perchi Wow Y seguimos Se nos vienen por todos lados Un zombie Un zombie cerdo Un zombie volador Vamos vamos tío Ya miren a donde nos dejó los zombies Este si que nos Nos va a hacer Percha Estos Zombies voladores Nos complican Porque nos dejan Bueno acá no tan cerca Pero por lo general Nos dejan muy cerca Del semillero Y se aprovechan Y nos chorean La semilla Para que Para que no seamos Más plantas Que nosotros necesitamos La semilla Para ser un millón De plantas Dale like 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 Y más like Suscríbete Dale click En la campanita Si no te agrada En ningún video Y vamos a la misión 8 La zanahoria Esta Hermosa zanahoria Bien Acá Este nivel Es distinto Vamos con la zanahoria Voladora Cuando apretamos En En Las avionetas Lanza misil Y vuelan Y destruyen A los zombies A los cerdos Como pueden ver No queda ni un zombie Ni un cerdo Tenemos que cuidar Como siempre Nuestras semillas Fuera Eso Vamos Recontra bien No tenemos Algún zombie Cerca Fuera zombie Mirar mirar Un cerdito volador Uy miren ahí Ahí se me va a complicar Lo que avanzó Este cerdo No no Eso Uy Así que Les voy a pedir Que se suscriban Lleguen like Comenten Cual es su juego preferido Si les gusta el juego Y nos vamos cantando Ayer vi un zombie Me hizo una roncha 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 Vamos a probar Todas nuestras plantas Superamos este nivel Y Wow Casi eh Y somos unos campeones Fuera cerdo Fuera cerdo Zombie Fuera zombie Venimos adelante Eso Se nos está llenando la cocina Ya vienen más rápido Vienen por todos lados Mirar mirar Eh Salir Salir El último ataque fuerte Nos van a regalar Los zombies cerdos Así que Bueno amiguitos Denle like Suscríbanse Y comenten Nos vemos en la próxima Bye bye